Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos hoy voy a continuar con nuestros tutoriales de vueltas acortadas en este caso yo voy a seguir haciendo curvas y voy a tomar la segunda curva la curva que apunta hacia arriba recuerden que yo les dije, si ustedes manejan estas primeras dos curvas después van a poder hacer todos los diseños que ustedes deseen es más, a través de todas estas vueltas acortadas van a ver que yo voy a poder hacer todos estos tipos de cuellos redondo de smoking que es lo único que nosotros tenemos que tomar en consideración la muestra la muestra 10x10 es lo que yo más necesito para trabajar en este caso yo voy a trabajar con agujas sueltas número 3 y yo ya saqué mi muestra pero como se realiza esto en este caso yo tengo una muestra aquí muy pequeña tiene solamente 30 puntitos y yo voy a calcular el ancho y el alto utilizo un metro común y yo mido el alto y cuento cuantas hileras yo tengo si mido el ancho yo mido cuantos puntos tiene en este caso yo ya lo saqué y yo sé que mi muestra tiene de ancho 21 puntos y de alto tiene 35 hileras en este caso para las vueltas acortadas lo que a mi me interesa más es el alto no me interesa el ancho me importa el alto por favor ¿estamos? recuerden que cuando yo trabajo con vueltas acortadas yo voy a trabajar con carreras de ida y carreras de vuelta en este caso la ida la hago de color turquesa la vuelta la hago de este color rosado ¿si? ¿bien? yo dije que yo voy a montar 30 puntos y aquí están y para que vean que las vueltas acortadas puede tener la altura que ustedes deseen yo en este caso voy a trabajar con esta mitad de 15 puntos o sea yo voy a trabajar justo con la mitad ¿por qué? en este caso quiero una curva más pronunciada quiero una curva más alta entonces yo voy a trabajar con una mayor cantidad de puntos y voy a tener una distribución muy chiquitita para que vean como tranquilamente puedo hacer alturas bastante grandes obviamente no va a ser muy grandes porque mi muestra es muy pequeñita pero es para que vean que se puede hacer también ¿qué tengo que utilizar aparte de eso? la regla de 3 simple la regla de 3 simple es algo importantísimo para nosotros a través de la regla de 3 simple nosotros vamos a calcular todos los puntos y todas las vueltas acortadas ¿qué es lo primero que tengo que hacer? tengo que saber cuántas vueltas acortadas tengo que realizar en este caso yo quiero que la caída o sea que básicamente la distancia que voy a tener de la base hasta la curva tenga 3 centímetros y medio o sea yo quiero 3 centímetros y medio es bastante pronunciado por lo menos para esta medida chiquita entonces yo voy a hacer la regla de 3 simple 3 centímetros y medio por 35 hileras dividido 10 centímetros recuerden usen la calculadora 3.5 por 35 dividido 10 y me va a dar a mí 12.25 hileras estas no son vueltas acortadas todavía por favor son las hileras que yo voy a utilizar en este caso para convertirlas en vueltas acortadas yo lo que tengo que hacer es dividirla en dos ¿por qué? porque la vuelta acortada consta de la ida y de la vuelta sí o sí necesito esas dos carreras para poder trabajar vueltas acortadas entonces yo a esto estos 12.25 los voy a dividir en dos y me va a dar a mí 6.125 básicamente vueltas acortadas pero recuerden que yo les dije siempre que tenga decimales si mi decimal es inferior a 5 me quedo con el número de la unidad en este caso ¿con cuál me voy a quedar? con 6 entonces yo voy a hacer 6 vueltas acortadas ¿bien? hasta acá lo único que yo sé es cuántas vueltas acortadas necesito para poder hacer estos 3 centímetros y medio de alto hasta acá no tengo mucho lo que yo necesito saber es cada cuántos puntos o sea cada cuántos puntos tengo que distribuir mi tejido para poder realizar estas vueltas acortadas la distribución es lo más importante por favor ¿sí? entonces ¿cómo sé cómo sacar eso? yo les dije a ustedes que yo iba a trabajar con la mitad de los puntos que eran 15 puntitos o sea yo estos 30 puntos los iba a trabajar con 15 puntos nada más entonces los puntos involucrados son los 15 este va a ser el tope de mi arco entonces ¿yo qué voy a hacer? simplemente a estos 15 puntos los voy a dividir en las 6 vueltas acortadas que quiero trabajar y me va a dar a mí 2,5 cuando trabajamos con vueltas acortadas es muy importante siempre quedarnos con la unidad entera el decimal va a ser un sobrante que yo voy a dejar como base entonces en este caso yo voy a utilizar una distribución de 2 puntos a cada lado 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos y del otro lado también 2 puntos 2 puntos 2 puntos ¿cuántas veces? son 6 veces porque estoy haciendo 6 vueltas acortadas entonces yo voy a tener 2 2 2 2 2 2 2 2 y el sobrante ¿cuánto es este sobrante? son 3 puntitos entonces esos 3 puntitos se van a convertir en el centro ¿sí? vamos a ver si todos estos números me suman 15 puntos eso es importantísimo por favor 2 más 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 3 y tengo los 15 puntitos ¿sí? tengo los 15 puntos vamos a ver si son 6 1 2 3 4 5 y 6 más el sobrante ¿estamos? ¿sí? esto es lo que yo quiero hacer este es un diagrama de movimientos por favor ¿sí? este diagrama de movimientos si ustedes quieren tenerlo yo lo voy a dejar en mi carpetita del drive y voy a dejar el vínculo en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar ¿qué es esto? cada vez que yo veo un color turquesa significa que tengo que ir y cada vez que veo un color rosado significa que tengo que volver ¿estamos? si ustedes se fijan yo aquí abajo ya anoté la distribución yo dije que iba a dividir 6 veces cada 2 puntitos ¿por qué utilizo yo siempre una hoja cuadriculada? porque esta hoja cuadriculada me sirve a mí para trabajar los puntos cada cuadradito significa un punto entonces yo tengo 30 cuadraditos seleccionados desde el 1 hasta el 30 y justo aquí marqué la mitad que es 15 entonces yo trabajo mucho con lo que sería papel cuadriculado para que ustedes vean en vivo cómo estoy trabajando y cómo voy a empezar a generar esta distribución de puntos yo dije que iba a trabajar con los 15 yo dije que iba a hacer 6 vueltas acortadas y acá se ven por los colores 1 2 3 4 5 y 6 y 6 y también yo dije que ya tenía mi distribución ¿dónde está la distribución? aquí 1 2 3 4 5 6 vueltas acortadas estas son mis 6 vueltas acortadas este es lo que sobra y esto es lo que yo voy a traspasar a mi diagrama de movimientos justo en el centro tengo los 6 puntos sobrantes ¿por qué? porque yo trabajé con la mitad trabajé con 15 puntos si yo trabajo con la mitad acá tengo los 3 de sobrante y acá están los 12 puntos pero como quiero que esto sea simétrico que sea una curva perfecta y redonda yo voy a tener el otro lado también ¿sí? si ustedes vieron mi video anterior yo hice la curva en el sentido contrario o sea, yo no hice que fuera hacia arriba sino que hice que fuera hacia abajo yo en ese video arrancaba de afuera hacia adentro este es el caso contrario por eso mi gráfico se ve así yo acá voy a ir del centro hacia afuera y así es como voy a hacer que esto crezca por eso mis colores se ven cortados yo voy a ir del centro hacia afuera y así voy a generar el crecimiento de este tejido ¿bien? ¿cómo sería eso? yo ya tengo mi distribución y ya hice aquí las pequeñas marquitas que yo necesitaba que son en realidad la distribución de los puntos para ayudarme a ver esta distribución yo voy a trabajar con estos marcadores con forma de candado estos marcadores con forma de candado están geniales para trabajar vueltas acotadas son necesarios no tanto así pero para los principiantes yo les diría si pueden encontrarlos por favor utilicen los marcadores de candado van a facilitar mucho las cosas especialmente cuando están haciendo varias cosas en el ejemplo que yo voy a hacer después más adelante un suéter donde voy a agregar manga wrangland voy a agregar vueltas acortadas y también voy a agregar diagramas de puntos entonces estos marcadores van a cambiar de color un marcador de un color va a ser manga wrangland otro marcador de otro color va a ser las vueltas acortadas y otro marcador de otro color va a ser los diagramas de puntos por eso uno tiene que tener siempre más de un solo color de estos marcadores yo tengo muchísimas cajitas con un montón de marcadores de distintos colores ¿qué significan estas marquitas? dentro de cada una de las marquitas yo voy a poner un marcador de candado ¿cada cuánto es la división? cada dos puntitos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 ¿cómo funcionan estas vueltas acortadas en el círculo? yo aquí hice una franja de una vuelta entera porque yo voy a simular que tengo un pequeño suéter entonces esa parte de abajo sería mi punto elástico ¿es necesario que ustedes tengan punto elástico o esta pretina que yo voy a hacer? no pueden trabajar directamente después del montado de puntos y hacer directamente las vueltas acortadas pero como yo quiero hacer un pequeño suétercito para que ustedes vean como se nota yo voy a trabajar con este elástico o esta pretina en la base ¿sí? y voy a arrancar del centro hacia afuera y voy a hacer que esto crezca ¿cómo funciona esto? yo tengo que acercarme al centro para poder empezar a crecer pero si ustedes se fijan mi hilo está en una esquina es por ese motivo que yo arranco de una esquina y después voy a ir avanzando zigzagueando por este pequeño escalón no sé si se ve que ahí hay un escalón en ambos lados voy a ir zigzagueando y voy a ir creciendo ¿estamos? verlo en papel por ahí es medio aburrido así que lo vamos a hacer en vivo ¿qué es lo que voy a mostrar? voy a mostrar la distribución siempre que yo utilizo los marcadores arranco desde las esquinas para ubicarlos nunca desde el centro de las esquinas hacia adentro entonces yo voy a utilizar mi marcador y yo lo voy a ubicar en la aguja por favor no en la lana no me lo enganchen en la lana y voy a ir marcando cada dos dos y yo ubico el marcador en la aguja no en la lana por favor ¿sí? de ahí que está en la aguja y lo cierro vuelvo a cargar dos vuelvo a cargar dos yo aquí tengo que tener tres tener seis uno dos tres cuatro cinco seis una vez que termine las seis vueltas acortadas de este lado me voy para el otro lado dos 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 1, 2, 3, 4, 5 y 6 si esto está bien yo debería de tener en el centro mis 6 puntos centrales abro aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entonces yo voy a empezar desde esta esquina y voy a llegar hasta el marcado aquí nosotros ya tenemos nuestra distribución plasmada en mi tejido y en este caso yo lo estoy haciendo cada 2 vueltas para que vean la curva profunda que puedo llegar a hacer si yo lo necesito en este caso yo voy a dejar una base y van a ver como este objeto va a ir creciendo ¿estamos? una vez que ya tengo la distribución yo dije arranco de esta esquina y voy a parar en el primer marcador de la izquierda ¿estamos? ¿qué voy a hacer? voy a ir tejiendo y me voy a chocar con mi marcador aquí voy a parar y voy a generar y voy a generar la vuelta a cortar ¿si? vamos a ver como sería yo aquí en estos videos quiero mostrar las vueltas acortadas entonces por ese motivo yo voy a trabajar un punto muy sencillo que es el punto jersey común ¿si? primer punto no se teje y yo de aquí en más voy a hacer punto jersey hasta llegar al marcador fíjense que los marcadores de candado yo los paso no los tejo se pasan directamente a la aguja de al lado paso no lo tejo y continúo paso no lo tejo y continúo llego al centro y me voy a chocar con mi primer marcador me choco con marcador marcador sale para que ustedes vean que no hace tanta falta utilizar estos marcadores porque las vueltas acortadas se notan y se notan mucho por favor pero también yo lo voy a sacar para poder que ustedes puedan visualizar lo que yo voy a hacer en estos puntos una vez que llegue a una de las marcas yo no voy a continuar mi tejido hasta el final sino que voy a girar como si hubiera terminado esa es la vuelta acortada entonces yo voy a girar mi tejido acá estoy en la parte del dorso y aquí yo voy a arrancar las vueltas acortadas ¿estamos? ¿cómo sería eso? yo aquí una vez que llegué voy a fingir que termine la vuelta y voy a continuar tejiendo hasta llegar a mi siguiente marcador bien pero ¿cómo hago para empezar? el primer punto este que está aquí no se teje nunca y esto se repite siempre en la vuelta acortada primer punto no se teje se pasa sin tejer o sea yo lo paso sin tejer a la aguja de la derecha pero ahí yo tengo que hacer un movimiento con el hilo el hilo va hacia adelante hacia atrás y lo voy a tirar hasta convertir este punto simple en un punto doble a ver si se ve ahí punto simple punto doble es como si tuviera dos hebras si no está así no puedo continuar voy a repetir esto un poquitito de hecho lo voy a hacer un millón de veces porque puse un montón de marcadores pero vamos a hacerlo de nuevo siempre que estoy en el dorso en las vueltas acortadas yo nunca tejo el primer punto yo lo voy a pasar sin tejer a la aguja del lado pero con esto solo no basta el hilo también se mueve de cierta manera ahí estoy tratando de no meter mi mano para taparlos el hilo va hacia adelante y va hacia atrás yo voy a tirar mi hilo hacia atrás hasta que mi punto se vea como un punto doble y ahí recién voy a empezar a tejer porque hacemos esto de tirar el hilo hacia atrás para que la vuelta acortada no se vea tiene que verse imperceptible y esto es lo que hace que no se note en el tejido acá tengo un punto simple un punto doble cuando veo este punto doble ahí recién empiezo a tejer voy a tejer hasta chocarme con el otro marcador como estoy en la carrera del revés tejo revés aquí me choco con el marcador a ver si se ve me choqué con marcador marcador sale que hago cuando me choco con marcador giro mi tejido de nuevo y estas son las vueltas acortadas nunca llego hasta el final sino que voy fraccionando mi tejido y haciendo carreras o hileras o vueltas mucho más cortitas si de nuevo el comienzo del tejido que tengo que hacer primer punto nunca se teje pasa sin tejer a la aguja de al lado pero recuerden no solo era esto y lo va adelante tiro hacia atrás hasta que mi puntada se vea doble y ahí recién yo puedo empezar a tejer lo vuelvo a hacer giré mi tejido primer punto no se teje se pasa sin tejer a la aguja de al lado ubico el hilo adelante y lo llevo hacia atrás tiro hacia atrás cuando veo este punto doble ahí recién puedo continuar tejiendo bien porque les dije que las vueltas acortadas se notan y mucho por esto cada vez que yo veo una vuelta acortada voy a ver un punto simple y un punto doble o por ahí en las traducciones les dicen un nudito eso es lo que me indica que hubo una vuelta acortada que tengo que hacer cuando veo estos nuditos porque yo tengo que llegar hasta el siguiente marcador los puntos simples los tejo tal y como se presentan pero este punto doble es el que yo hago cuando tiro mi hilo hacia atrás que tengo que hacer hay un hilo y está un punto estos los tengo que tejer a los dos puntos como si fueran uno entonces yo voy a hacer un punto derecho por esto en el hilo era el derecho introduzco mi aguja y atravieso los dos puntos ven que son los dos puntos introduzco mi aguja y atravieso los dos puntos y los dos puntos los voy a tejer juntos ¿para qué? para que sea imperceptible esta vuelta acortada ¿bien? una vez que yo hice eso voy a continuar hasta chocarme con el siguiente marcador sigo hasta chocar con este marcador llegue al marcador marcador se saca ¿y yo qué hago ahora? giro mi tejido de nuevo vuelvo a girar de nuevo comenzamos la vuelta acortada y ¿qué pasa con el primer punto? nunca se teje lo paso sin tejer a la aguja de al lado y lo va hacia adelante y hacia atrás hasta que la puntada se vuelve una puntada doble ¿y qué hago? yo voy a tejer el resto de los puntos hasta llegar a este marcador ¿bien? pero si yo continúo tejiendo me voy a chocar con la otra vuelta acortada ¿cómo sé que me choque con la otra vuelta acortada? porque veo esta puntada doble o este nudito como les dicen a algunos acá yo voy a parar así la ven punto simple punto doble punto simple punto doble el punto simple se lo teje tal y como se presenta el que me interesa es el punto doble este que está aquí que me indica que yo ya había hecho una vuelta acortada ¿cómo se teje? es igual que el anterior tengo un hilo tengo un punto y los dos se tienen que tejer juntos para que formen uno solo entonces introduzco mi aguja en el hilo y en el punto en los dos se ve ahí que son los dos hago una lazada y los tejo a los dos como si fueran uno o sea tengo punto y tengo hilo punto hilo los dos son los que yo tejo como si fueran uno solo ¿bien? y que hago después sigo hasta chocarme con el siguiente marcador choco con marcador y ¿qué hago? saco marcador y giro mi tejido van a ver que voy a hacer esto un millón de veces porque puse muchísimos marcadores ¿si? comienzo el tejido de nuevo ¿qué pasa con el primer punto? no se teje se pasa sin tejer entonces yo utilizo mi aguja paso el primer punto sin tejer hilo adelante del tejido tiro hacia atrás hasta que este punto se vuelve un punto doble y ahí recién yo continúo tejiendo ¿hasta dónde? hasta chocar con el siguiente marcador van a ver que también me voy a ir chocando de a poco con las vueltas acortadas anteriores me doy cuenta de eso por los nuditos o por los puntitos dobles a ver si se ve ahí está punto simple punto doble pero si ustedes lo miran van a ver que mi tejido va a ir creciendo del centro hacia afuera ¿si? tejo el punto simple me importa a mí el doble acá está el hilo acá está el punto ¿qué tengo que hacer? introduzco la aguja atravieso los dos puntos a ver si se ve que son los dos lazada y los tejo a estos dos puntos como si fuera uno solo ¿si? y voy a continuar hasta llegar al marcador saco el marcador y quiero parar un segundito para que vean lo que pasa yo voy a tratar de alinearlo un poquitito van a ver que poco a poco me está empezando a aparecer una pancita en la parte de abajo ¿si? se está comenzando a curvar mi tejido hacia arriba ¿si? porque con las vueltas acortadas ¿bien? una vez que llega al marcador saque el marcador giro el tejido como siempre inicio de tejido de nuevo primer punto no se teje se pasa sin tejer a la aguja de al lado o sea yo paso el primer punto hilo adelante del tejido tiro hacia atrás hasta ver un punto doble y ahí recién yo voy a continuar tejiendo ¿hasta cuándo? hasta chocarme con este marcador recuerden yo quiero que mi curva sea muy pronunciada por eso les puse una división cada dos vuelta cortada anterior me doy cuenta por el punto doble o el nudito vuelvo a hacer lo mismo que hice hace rato este punto doble se teje como uno solo entonces lo tejo como estoy en la carrera que en este caso es la del revés atravieso los dos a ver si se ve lo voy a mostrar ahí un punto enlazada atravieso los dos y los tejo como si fueran uno solo ¿si? y ahí continúo hasta llegar al marcador llegué a marcador marcador se va tengo que girar mi tejido y acá se empieza a ver la pancita ¿si? llegué al inicio de nuevo primer punto no se teje se pasa sin tejer hilo adelante el tejido tiro hacia atrás hasta que mi punto se vea doble y ahí recién voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde hasta llegar al otro marcador esto se repite todo el tiempo y si ustedes se dan cuenta yo a cada vez que retiro un marcador y vuelvo tejo cada vez más puntos yo he arrancado con 6 puntos pero ahora tengo muchísimos más porque estoy yendo del centro hacia afuera y estoy recuperando todos los puntos punto doble introduzco mi aguja de izquierda a derecha y los tejo como uno llegué al marcador marcador se va significa que tengo que girar mi tejido inicio de tejido de nuevo primer punto no se teje se pasa sin tejer a la aguja de al lado hilo adelante tiro hacia atrás hasta que se ve un punto doble y ahí recién continúo tejiendo si ustedes manejan esta base van a poder hacer cualquier vuelta cortada que deseen punto simple aquí tengo ya el punto doble que me indicaba la vuelta anterior por eso les dije siempre nos vamos a dar cuenta cuando hay una vuelta cortada por este punto doble este lo tejo los dos juntos o sea tengo acá el punto acá el hilo yo atravieso los dos y los tejo como si fueran uno solo llego al siguiente marcador lo saco giro mi tejido si ustedes se fijan yo ya tengo dos marcadores a cada lado entonces yo siempre voy a ir tomando un marcador de la izquierda y un marcador de la derecha bien primer punto de nuevo no se teje se pasa sin tejer y lo adelante tiro hacia atrás hasta que mi punto se vea doble y ahí recién comienzo a tejer ¿hasta dónde? hasta llegar al marcador a ver si se ve ahí un poco más la curva punto simple punto doble punto simple se teje de manera normal el punto doble es el que me interesa acá está el hilo acá está el punto atravieso los dos y tejo los dos como si fueran uno continúo hasta llegar al marcador marcador se saca y giro el tejido esto es bastante repetitivo de hecho si ustedes lo aprenden desde el primer momento siempre se va a repetir lo mismo primer punto no se teje se pasa sin tejer hilo adelante tiro hacia atrás y ahí yo voy a continuar tejiendo punto doble introduzco mi aguja en el hilo y en el punto en los dos siempre y los tejo como si fueran uno llego a mi marcador paso y giro primer punto no se teje se pasa sin tejer hilo adelante tiro hacia atrás hasta que se vea un punto doble y ahí continúo tejiendo hasta llegar al siguiente marcador punto doble punto doble los tejo los tejo como si fueran uno solo llego al marcador marcador se va giro el tejido primer punto nuevamente que pasa acá no se teje se pasa sin tejer de la aguja de la aguja al lado hilo hacia atrás se vuelven dos puntos y ahí continúo tejiendo hasta llegar al siguiente marcador no se teje de la aguja que se vea la aguja y ahí la aguja y ahí la aguja de la aguja punto doble hilo puntada atravieso los dos y los tejo como si fueran uno y llego hasta el marcador bien marcador se va giro por última vez ya mi tejido voy a tratar de abrirlo así se ve a ver, se empieza a ver la curva si última vuelta cortada al fin primer punto no se teje se pasa sin tejer hilo adelante tiro hacia atrás cuando se ve un punto doble ahí recién empiezo a tejer ahora yo ya no tengo más marcadores pero tengo que cerrar estas vueltas acortadas que estoy haciendo ¿cómo lo cierro? llegando hasta el final ahora ¿si? entonces yo voy tejiendo y voy a empezar a cerrar todas estas vueltas acortadas que yo hice ¿qué tengo que hacer? estos puntos dobles o esos nuditos tienen que desaparecer no se tienen que ver en mi tejido así cierro las vueltas acortadas aquí tengo la vuelta acortada anterior esta es la que yo tengo que eliminar en esta carrera punto doble introduzco mi aguja de izquierda a derecha hago una lazada y ahí elimine esta vuelta acortada ¿si? y acá llego hasta el final ¿qué vuelta acortada me queda eliminar? la que acabo de generar aquí al costado ¿cómo la elimino? girando mi tejido por última vez y voy a tejer una carrera una hilera o una vuelta completa de regreso hasta el final ¡sí! 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 si ustedes se fijan ya acá claramente se ve como empieza a crecer el tejido pero yo quiero llegar al final de la carrera para mostrarles como quedó esto tengo que eliminar la última vuelta cortada y me estoy acercando punto simple, punto doble entonces, elimino el punto simple punto doble, ahí se ve el hilo acá se ve el punto los dos se tejen juntos o sea, yo atravieso con mi aguja la lazada y el punto los dos y los voy a tejer como si fueran uno aquí nosotros ya tenemos a ver si se ve vamos a aplanar un poquitito acá ya se empieza a ver la curvita ¿se nota eso? si ustedes se fijan yo nunca corté mi hilo yo simplemente avancé del centro hacia afuera y así fue como generé esta pancita o esta curva que crece hacia arriba si ustedes se fijan las vueltas acortadas no se notan ¿no se ven? ¿si? de hecho no deberían de notarse tampoco en el dorso estas vueltas acortadas deberían de quedar perfectas y así yo obtengo mi curva que va hacia arriba ¿si? mientras más chiquitita sea mi medida más curvada va a quedar ¿estamos? es más yo acá tomé una base de 6 puntitos porque quería que se viera el crecimiento ¿si? si toman una base de puntitos más chiquitita va a subir muchísimo más pero yo no tenía mucho espacio porque solamente tenía 30 puntitos vamos a ver si el crecimiento fue la medida que yo quería entonces yo voy a medir desde la base de mi tejido y me da 3.5 centímetros que fue lo que yo quería yo quería que creciera 3.5 centímetros si ustedes siguen la regla de 3 simple y también hacen su muestrita previa ustedes van a controlar las vueltas acortadas es lo ideal porque los suéteres tienen medidas todos tienen medidas entonces si yo quiero que esto aparezca en mi espalda yo tengo que tener aquí el ancho de lo que sería el suéter en la espalda ¿si? y en base a esa medida yo voy a hacer esta linda curva ¿estamos? entonces acá nosotros tenemos la curva que sube hacia arriba espero que este tutorial les gustara si es así por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita practiquen por favor estas dos curvas y las diagonales porque con esas yo voy a hacer suéteres y más que todo voy a hacer cuellos chau 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 ¡Gracias!